Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos nuevamente. Y ahora sí les tengo una gran sorpresa. Hoy tengo el honor de que nos visite Don Eugenio Cobo. Don Eugenio Cobo, el nombre más mencionado aquí en Casa de Mara. Él es director del Centro Artístico de Televisa, del CEA, que lleva su nombre. Don Eugenio, bienvenidísimo a la casa. Mara, muchísimas gracias. Aquí estoy en tu casa, que la estoy sintiendo mía por el recibimiento que me estás dando. Muchas gracias. Hay quien dice que usted conoció, y de aquí viene, porque yo creo que desarrolló el talento del ojo clínico, como se le conoce así, en el argot. El ojo miope. No, el ojo clínico. ¿Qué dice que usted, cuenta la leyenda que usted conoció a Fernando Colunga en moto, creo que haciéndole de doble? Fernando era, sí, tengo tiempo de contar la historia de Fernando porque es muy importante, es muy interesante. No, importante, no sé. Es bonita, además. Es padrísima. Yo, Fernando, es uno de los... Yo lo estimo mucho. Lo quiero muchísimo, ¿no? Entonces, estaba yo produciendo, después de que dejé de producir, pues me puso un señor Farrell a sustituir a Julissa en Dulce Desafío. No sé qué problema, pero me llamó una... Yo fui bombero de varias telenovelas, ¿eh? Me llamaba Farrell y me dijo, ya se va y te quedas tú. Entonces, Dulce Desafío. El final de la novela de Dulce Desafío, que lo pueden ver en YouTube porque es maravilloso, todo el último capítulo. Está convenciendo a Eduardo Yañez, un grupo de alumnos, él era maestro. Entonces, un grupo de alumnos, le están en su departamento, le están diciendo, es que ya se está casando. Y esta niña, Adela, se estaba casando, ya no me acuerdo con quién, Lizalde era su papá. Y entonces, escogimos San Jacinto, la iglesia de San Jacinto, para hacer la locación. Y entonces, yo colaboro mucho con los directores porque les meto mis ocurrencias y si las pueden hacer. Y en este caso, yo dije, este muchacho que se le está casando en otra parte de la ciudad, la chica, pero pues la novela tienen que terminar con ellos, necesita tener prisa, mucha prisa. Esta idea, no crees que es mía, esa idea es del graduado. Y el graduado es una película muy antigua. ¿Cómo no? Pero bueno, entonces, ¿cómo puede tener prisa? Pues subiéndose a una moto y corriendo como loco. Pero sobre todo el arranque de la carrera. El arranque tiene que ser una cosa que este chico con desesperación suba la moto en una llanta, como he visto que lo hacen, y camine una cuadra con la llanta levantada, y ya luego baje y luego hagamos cortes en varias partes de la ciudad para que veamos su prisa, al mismo tiempo que se va escuchando la marcha nupcial y va Adela avanzando y se empieza a casar y el cura les dice y a la pregunta final, aceptas, ahí tiene que llegar el personaje a interrumpir la boda. Esa es la historia. ¿Cómo haces eso? Pues con velocidad, con prisa, ¿no? Entonces, este, Eduardo maneja o manejaba moto, este, y me dijo, ¿yo lo hago? Le dije, no, de ninguna manera. O sea, ¿cómo lo vas a hacer tú? Aunque lo hagas. No, se cae y el final. Aunque lo hagas, no quiero que te subas a la moto. Es que me voy a ver ridículo si me subo una moto. No, no importa, Eduardo, perdón, pero, este, bueno. Bueno, ya aceptó, ya entendamos muy bien. Entonces, estábamos por hacer ese cena y, pues, le pedía a alguno de los asistentes, pero ya del CEA, porque ya estaba el CEA. Este, hay un muchacho, bueno, que lleva 33 años conmigo, que me ha aguantado 33 años. Yo los respeto mucho porque me han aguantado mucho. Y, este, y él, este, era motociclista y tenía cuatro motociclistas y hicimos una convocatoria ahí, no pública, sino de conocidos, pues, a ver quién podía hacer eso. Y llegó una persona, un muchacho ahí a la oficina que tenía y entró, uno así, este, con pelos largos. Y, bueno, no, no, no tuve buena impresión de salida y le dije, este, ¿eh? Ni de entrada. No, de entrada, perdón, no tuve buena impresión, no me dio buena impresión. Y, entonces, este, le dije, bueno, ok, pero déjame ver cómo lo haces. No, se preocupe, yo lo hago. Bueno, o sea, ahí te llamamos, ¿no? Como les dicen a tontos, te llamamos. Y, este, y entonces vino este, este compañero de trabajo y me dijo, pues, se reúnen todos en un, en una cafetería que se llamaba Tomboy junto al Teatro de los Insurgentes. Uy, el Tomboy, claro. Ahí llegaban todos los motociclistas. Y, este, y me dijo, yo, yo ahí voy a veces y hay un muchacho que es muy hábil con la moto que se llama Fernando. Pues, tráetelo. Entonces, lo llevó al día siguiente ahí a la oficina. La misma cuestión, nada más que, pues, me dio otra impresión. Tan pulcro, tan limpio, tan guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dije lo mismo, este, me puede hacer una demostración aquí en la calle. Nos vemos en la calle, nada más quiero que ver cómo la levantas. Sí, cómo no, señor. Y me levantó. Dije, ya, pues, tú la vas a hacer. ¿Qué hacía Fernando en aquella época? Si mal no recuerdo. Este, trabajaba con su papá que tenían una refeccionaria de motocicletas. Y, eh, pero ya había hecho doblajes en cine. Entre otros, a, este, a Lola, la trailera, había doblado alguna, ¿cómo se llama? Perdón, este. ¿Rosa Gloria? A Rosa Gloria. Había doblado alguna escena de acción de Rosa Gloria. ¿Con peluca y todo? Sí, pues, como, como se dobla. Y faldita corta. No, traía el legging. Ah, sí, sí. No, no se llamaba el legging. Pantalón pegado. Sí, pegado. A malla. O sea, el caso es que, entonces, ya, nos fuimos a hacer esa parte de la escena. Este, ya estaba grabada en foro, la que lo presionan. Entonces, nada más tenía que bajar, eh, Eduardo, por la escalera rápido, corriendo. Abaja, afuera había como, no sé, creo que cuatro motociclistas entre los que estaba Fernando. Fernando, pues, que eran los cuates ahí de la cuadra, y, este, y estaba la moto de, de, la que usaba, este, Eduardo. Y, entonces, pero hasta ahí me dice Fernando, no, pero yo en esa moto yo no, no puedo hacer lo que me estaba pidiendo. Lo tengo que hacer en la mía. Ah, pues, no hay problema. Este, que baje, que le haga así, que no le arranque, y te ve, y, pues, tú le avientes las llaves, y se sube a la tuya, y se sube, nada más, no. Bueno, ya, corte. Ah, pues sí, así, así hicimos el cambio de moto en el último momento para que fuera la motocicleta que Fernando dominaba perfectamente. Se hizo esa escena, nos subimos con una cámara al tercer o cuarto piso a una azotea, una cuadra después, para tener una vista de toda la... Y, pues, ahí va, si lo ven en YouTube, van a ver cómo, este, Eduardo Yañez levanta una moto y corre de, con la moto parada toda una cuadra. Ese era Fernando Coluca. Y, bueno, luego hizo las otras escenas de motocicleta, y, eh, y al final lo invité a que estuviera en la escuela. Bueno, yo creo que, sin menospreciar a tantísimos chicos que han estudiado, pero Fernando, a mí me impresionó mucho porque fue un estudiante de una responsabilidad absoluta, de cuidado, de atención, de puntualidad, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, luego ya... Y una gran persona. Sí, sí, por supuesto. Terminó y, si mal no recuerdo, pero bueno, ahí están las estadísticas. Este, lo invitaron a hacer una novela, no me acuerdo ni quién, ni cuánto tiempo después de que terminó, con un papel muy importante, pero la novela no funcionó. Y, ¿qué les pasa a los novatos cuando no funciona la novela? Pues, parecería que es culpa de ellos, y no es cierto. La culpa siempre es de la historia. Ajá. Bueno, entonces, este, entonces ya dejaron de llamarlo, luego lo llamaron para unos cuantos capítulos, hasta que Valentín lo llamó para, me parece que la primera María o la segunda María, donde tenía que hablar unas palabras en inglés y salía en la pantalla el subtítulo de lo que decía. Ahí, ahí fue donde empezó a llamar la atención y, bueno, ya después su carrera, pues, ha sido lo que es tan, tan importante. Pero, ¿tú crees que me acuerdo así de ochocientos? No, me acuerdo de Fernando. No, no, yo sé que... Y todos, y le apuesto que todas las señoras que nos están viendo ahorita también se acuerdan de Fernando Colunga, por Dios. Y quién iba a decir que iban a hacer una película juntos, Eduardo Yáñez y Fernando Colunga. Y Fernando, sí, sí. Ladrones se llama en la película. Sí, sí, sí. Bueno, y agradecerle su tiempo y gracias de verdad. Y créame que todos los actores que han venido a esta casa siempre lo mencionan a usted. Pues, yo creo que estoy encantado. Yo creo que, yo tengo ochenta y un años, pero creo que me conservo mentalmente un poco más joven porque estoy rodeado de adolescentes. No, y porque usted es un hombre muy inteligente. Además. No, y porque usted es un hombre muy inteligente. Las estrellas nacen en el CEA. No, y porque usted es un hombre muy inteligente. No, y porque usted es un hombre muy inteligente. No, y porque usted es un hombre muy inteligente. Gracias.